No deja de tener su gracia que ustedes, que están aquí, pueden dar su opinión, organicen esas mareas y esas manifestaciones y luego nos digan que ustedes mismos se manifiestan contra nosotros. Venga ya, toma democracia. 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 Toma democracia. Toma protagonismo parlamentario. Venga ya, oiga por favor, toma democracia. Toma. Toma democracia. Toma. Mala de la verdad. Toma Moreno, que es un dictador. He dicho.